además generando un excedente del producto. En Carije existen más de 3 mil hectáreas de uva que ahora por factores climatológicos dieron una excelente cosecha y se estima generar un movimiento económico de 180 a 200 millones de bolivianos. Pero este año hubo excedente en la producción y la gobernación no brinda informes de las gestiones realizadas para exportar el producto. Ha tenido un alto nivel de productividad y eso me voy. 60 mil kilos de uva están ahorita en cámaras de frío. Eso no es ni el 0,63% de la productividad total al Paraguay. Lo único que sabemos es que se han enviado 2 mil cajas, no sabemos más. Es secreto de Estado. ¿Por qué ocultan esa información? Por su parte, la asamblea de Saider Quiroga manifiesta que la atinada decisión del gobierno nacional en construir una planta procesadora de uva ayudará mucho a la industrialización. Procesar energizantes, en este caso jugos de uva, aceite de semilla de uva, materia prima para cosméticos. Otra cosa que hemos visto es hacer concentrado de mosto para exportación. Cabe destacar que gracias a la gestión del gobierno nacional, Tarija cuenta ahora con cámaras de frío para mantener el excedente de la producción de uva. ¿Qué tal queridos amigos? Momento de informar en nuestros idiomas nativos. Saludamos a Marta. Marta.